hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de la maldición de los blaircraft estamos con nuestra sierra con esta cara de felicidad que está en una de las reuniones del consejo ya ella como miembro oficial no como asistente como era antes aquí nadie va a servir café ni hacer té ni pasteles a esta gente y tenemos una nueva asistente que es nuestra querida peggy recordemos que peggy descubrió que era una bruja ya de mayor y pues ahora es que se está entrenando y está aprendiendo muchas más cosas y peggy forma parte del grupo de sierra en el que pues quieren cambios en el reino mágico y pues sierra piensa que peggy es una persona de confianza que está esforzándose por por salir adelante por aprender y seguir entendiendo el mundo mágico así que le ofreció este puesto y pues peggy dijo que sí lo vio fantástico así que estamos aquí en reunión no sé por qué sierra no se me pone el uniforme que es éste no sé si es que la niña dirá vamos a quitar los uniformes ardinas tampoco no sé qué pasa así que cada quien vale bueno nos vamos a sentar donde nos da la gana como no yo lo que quería es que bueno en la brum brum hilda bueno es que no tienen casi relación brum hilda no está muy contenta con que hayan ganado sierra y este señor de la capa esta y la capucha y estas ropas eso a ella bueno eso que ella es una bruja tradicional para burlarse desde este señor pero bueno a ella no le gusta no le gusta nada y vamos su cara se le nota pero bueno ardinas y sierra no están aquí para complacer a esta gente sino para proponer cambios así que vamos a empezar a hablar con esta gente cita vamos a debatir venga vamos a hablar de lo que quien lo principal los temas principales digamos hoy es un poco una introducción a lo que sería una reforma en la ley de educación mágica lo que quiere hablar sierra mira no se lleva no no está muy de acuerdo brum hilda porque qué pasa sierra quiere ubique se pone tensa porque no le cae bien brum hilda y porque no está sola madre mía y está yo no sé que esta señora brum hilda me pone me pone de los nervios pero bueno lo que quieren plantear sierra y jardinas en una parte es eso la un cambio en la ley de educación mágica para que realmente en las escuelas mágicas pues se enseñe la magia con más profundidad no es que esté mal no es que sea negativo ni ni que se aprenda a poco todo lo contrario pero bueno sierra va a dar el ejemplo de que yo estuve intentando hacer una posición que rompe maldiciones menores lo vimos en el capítulo anterior y me salió mal todas las veces o sea cómo es posible yo que soy graduada de una universidad mágica no pueda hacer esa posición bien a la primera esta le va a decir pues chica eso le pasa a todo el mundo eso es lo normal y lo típico además sería la falta de práctica y esta no no yo me lo estoy poniendo como ejemplo de las cosas que hay que atender en las escuelas mágicas de profundizar en otro tipo de cosas cómo es posible que los chicos no aprendan allí nada de por ejemplo magia ceremonial porque bueno en mi cabeza como está dividido es que tú sales de las escuelas mágicas y si quieres te unes a un joven de bruja un joven o aquel arre como se quiera llamar es lo mismo y hay otros más tradicionales otros más nuevos tal y cual por ejemplo adela que era la madre de eva la eva es la madre de de laila que ya murió ella tenía un joven de brujas que eran tradicionales era brujería tradicional y tenía se ponían ropas y hacían rituales y era todo como un proceso y lo que está diciendo sierra es que ella básicamente mira habla con esto también ve que la educación mágica en muchos aspectos es muy edulcorada o sea es todo qué bonito mira aprende el hechizo para reparar cosas y la poción de las necesidades satisfechas y ya estás todo bien todo fantástico y claro es como mira salimos de las escuelas sin saber hacer rituales básicos sin sin entender al detalle por ejemplo el tema de las pociones etcétera que bueno que sí puede que a mí me falte práctica no lo niego pero vamos que no soy yo la única o sea hay que revisar esas cosas para cambiar un poco el currículum educativo porque no es lo que simplemente sierra quieren mirante yo bien con esta quiere plantear aquí claro y este lo que le va a decir es que bueno la educación mágica se rige por un poco también el aprendizaje individual que los brujos somos somos seres sociales bueno tú no trabajamos en grupos pero también individualmente y lo que se ha enfocado aquí para la educación mágica es mucho el desarrollo individual porque no hay los brujos no son uno no es igual al otro aquí no somos como por ejemplo los vampiros sierra que todos tienen lo mismo todos necesitan plasma todos tal y cual es como un solo tipo de vampirismo y está no no perdona hay vampiros que son podríamos considerar los veganos que no beben plasma humano beben plasma por ejemplo a unos que no sean veganos pero beben plasma de animales o los que sí son veganos que beben plasma de hecho con plantas etcétera o sea y este me refiero no a eso me refiero a que todos necesitan algo para sobrevivir por ejemplo eso son bastante genéricos nosotros los brujos no la magia es mucho más amplia que el vampirismo y está pero mire el señor yo no estoy aquí para discutir las diferencias entre seres sobrenaturales madre mía de dios mirar dinas ve a hablar por ahí esta gente no escucha es que esta gente claro ellos lo que venían aquí hacer antes era a comer a beber y hablar tontería mirar dinas está hablando con samara muy bien a ver no no esto hay que revisarlo por favor o sea la idea es que plantean planteemos algo nuevo una revisión incluso de qué cosas podríamos comenzar a cambiar dentro de la educación mágica pero bueno esta gente yo no lo veo muy por la labor y ahora pues el segundo tema de hoy que es sobre las criaturas mágicas que hay un sector muy abandonado va a decir cierra aquí aunque nadie la está escuchando en el mundo mágico que son las criaturas mágicas no existen las leyes que existen sobre eso son básicamente pues simples de bueno las criaturas mágicas son importantes y claro va seguida de miles de recetas hechizos de si encantamientos hechizos pociones que contienen partes de animales cuando existen perfectamente ciertos elementos o hierbas o lo que sea que son sustitutos de eso entonces cuéntale que tú has estado hablando mucho con la comunidad de los que son los llamamos magizólogos algo así no sé cómo se pronuncia pero vamos que son expertos en criaturas mágicas pero que son brujos también y que ellos están muy preocupados por eso por por ejemplo la caza furtiva de animales de criaturas mágicas que no hay una ley que lo vamos mejor dicho no hay una ley que lo que lo detenga que lo evite ni nada y que es algo que también tendremos que pensar en regular o en analizar porque pues las criaturas mágicas son son básicas son importantes y cómo es posible que esto esté desatendido desde hace tanto tiempo o sea vamos a mirarlo y bueno griffin griffin le va a decir a ver eso siempre ha sido otro entorno diferente al nuestro chica y los magizólogos siempre están con un drama un problema siempre les pasa algo nunca están de acuerdo con nada además las criaturas mágicas son criaturas salvajes libres por eso nosotros no nos metemos allí está yo no estoy diciendo que nos metamos en su mira este te has dignado en aparecer tú quién eras cómo te llamabas no me acuerdo darius yo no digo que nos metamos en las libertades de las criaturas pero como no los vas a conocer pero bueno ni que los encerremos ni nada digo que hayan otras formas de protegerlas bueno jardinas como que está llegando a buen puerto con samara para darrios creo a ver vamos a vamos a debatir con el debate con él quiero ver si está un poco de acuerdo con lo que dices tú de las criaturas mágicas y eso a ver vale pues si tienen tienen puntos de vista similares pues darrios sobre eso le va a decir que sí que él sobre el tema de de criaturas mágicas pues que tiene mucho razón lo que dice sierra que le parece bastante bastante cierto y que bueno que que incluso parte de su familia hace muchos años también trabajaba con criaturas mágicas tenía refugios o santuarios tal pero bueno que eso después hace mucho tiempo que ya eso no existe y que a él le parece le parece interesante como no claro que si mira me la maravilla pues qué bien y le que bueno no te preocupes por griffin ya ya lo conoces del tiempo que estuviste aquí como asistente ya sabes cómo es él que es muy tradicional al igual que brumhilda ya a ver poco a poco ay madre mía vale bueno yo quiero que hables un momentín con a ardinas dónde estás ardinas que ardinas lo hemos visto callado pero ha estado hablando con samara porque bueno ardinas es un señor bastante inteligente él es bastante sabio y él siempre va por un digamos por por el lado intenta acercarse a la gente por el lado más positivo que pueda además él cuenta tiene bastante popularidad y bastante de respeto está coqueto pero bueno por samara no sé yo tiene bastante respetado y eso incluso por la gente del consejo aunque él no estuviera unido al reino mágico sino que lo ignoraba básicamente pero es un brujo que es muy conocido es muy popular y la gente le tiene respeto así que bueno los mismos del consejo es como que mira que bien que estés aquí que por primera vez te estés involucrando en estas cosas y claro lo que ardinas le va a decir a sierra es que mira creo con samara creo que tenemos una buena oportunidad sobre lo del tema de la ley de educación porque bueno ellas la vimos un poquito renuente al inicio pero creo que sí está interesada así que yo creo que podemos ir por allí incluso a ver cuéntale de otras personas nadie y también sea que podemos que lleguen a nuestro lado sabe mira mira entonces tendríamos de lado con lo de la ley de educación a nayely y a samara porque ardinas va a seguir insistiendo con ellas tal y cual en contra vemos claramente a griffin a brumhilda a darius no no sabemos pero darius sí que le interesa el tema de las criaturas mágicas entonces si podemos llegar a un acuerdo entre todos que es la idea pues mira por buen camino verdad sierra pues sí es que vamos esta gente es bastante dura de roer no tú dile bueno es que griffin y brumhilda pues tienen aquí la vida los han reelegido casi bueno no tanto como lo sabéis obviamente porque nosotros del consejo no tenemos acceso a pociones para alargar la vida pero vamos que que es un poco poco lo mismo hija mía ay madre mía bueno pues yo diría que ha ido bien dentro de todo porque poco a poco hemos logrado logrado empezar a establecer alianzas entonces mira poco a poco hijos poco a los cambios no podemos ser así de a primeras así que bueno vámonos con nora que también tenemos que ver qué ha pasado con lo de nora y la posición que le dio a pierce bueno que qué pasa ay dios mío bueno aquí están ahora que qué te pasa fiona el fiona necesita amor mira es que no sé no se lleva mucho a ver abrázala bueno no no puedes porque no le dale dale un bocado de algo ya de la ila y stefano han vuelto a los sims 2 vale era el viaje era express pero bueno pronto volverán definitivamente toby ya está en su casa con anabel están intentando a ver qué tal va la cosa así ya se dejaron de pelear espero que sí igual más tarde vamos a ir a verlos vale así que mira todo aquí a su streaming cuenta que estás nominado a un premio estrella que oh my god y presenta aquí a tu gata esta es mi gata amiga la gata de la familia de toda la vida se llama fiona y fiona está como mira si no me dieras chuche es que te ataco pero bueno ridícula con ese drone flotante de paso rosa ay pierce oh my god mira ven saluda a pierce como no hay que ha llegado mi novio oh my god es que ella es streaming de streamer de su vida o sea ella no es que mira ves a pierce no es que te hable de temas muy allá a veces te habla de pastelería a veces de actuación tal y cual pierce oh my god mira lo bueno la gata como dios qué ridículo bueno pierce le va a decir aquí me va a dar igual el drone no le va a decir nora es que me he venido a vivir contigo y está ahí ahí y baja y que está el drone que está el drone que hacemos hay pierce madre mía por favor bueno le están subiendo los seguidores salta a mis brazos qué felicidad y este es que no puedo pasar un día más sin verte todos los días al despertarme al irme a dormir es que te amo en ahora te amo oh my god bueno todo el mundo oh my god qué bonito ay dios mío bueno cancela el streaming hija determina lo por dios sí cancela lo que primero un fiona ha dicho que pereza esta gente me produce una pereza pero tan máxima por cierto en dora te has muerto no madre mía en dora a ver ya está apagado el streaming que me estás contando como que como que mudarte aquí y este sí sí es más mira me van a añadir a tu familia inmediatamente está que hay este es que entiéndeme que no no puedo pasar un instante más sin ti es que mira en estas horas que hemos pasado separado he estado súper triste lo he pasado muy mal nora no y así que decidí irme de casa y venirme aquí contigo porque yo no no puedo no puedo estar sin ti y nora como bueno hija tú querías una posición bueno tú le diste una posición al muchacho para que se obsesionara contigo no bueno pues ya está lo tienes está pero pero es que yo aquí no no vivo no vivo sola mi mi hermana y este pues qué pasa con tu hermana que sea nuestra compañera de habitación claro que sí luego luego mira cuando yo busque algún trabajo porque no no tengo yo estaba estudiando yo me voy a buscar un trabajo a ver que estoy estudiando también pero yo me busco un trabajo no pasa nada es más voy a buscarme algo en hora que sea trabajar desde casa para poder estar contigo siempre acompañarte a todo porque está qué bonito pero pero a ver si si es más voy a ver tienes que ponernos una cama doble en tu habitación está que esta habitación es súper pink esta no ha cambiado su habitación ha cambiado muy poco desde que era niña adolescente la de sierra también aunque sierra tiene aquí las cosas de la investigación de la maldición y todo esto la foto de la de la familia que originó la maldición que bueno ahí está antonia blair craft con sus hijos y su marido bueno pues vamos a ponerles una cama doble no así tal cual de una vez bueno después después si tenemos cama no sé si la van a poder usar porque tuve que poner el truco este del mundo objects on este a ver mira es rosa como todo lo de nora vamos a intentar venir estudie le vamos a celebrar estamos dando un paso más en nuestro amor como no venga en esta ip es bueno ahí yo no pasa esa no te voy a decir que no vamos a ver así vemos si podemos usar la cama hay bueno que pierce ha venido está está como bueno que funciona vamos la posición ha funcionado magníficamente el problema es que que esta casa no es nuestra tenemos que bueno pero bueno cierra cierra que más da si cierra casi ni está aquí se pasa el día con el consejo nuestra madre y nuestro padre se han largado dicen que vuelven pronto pero no parece ser pronto cuando o sea es como madre de dios así que bueno porque no a ver dile pierce pero y tus padres que opinan desde que tú estás aquí muda que te mudes aquí conmigo a ver y este pues nada qué opinión van a tener ninguna yo no les dije nada que como que no les dije no pensaba llamarlos ahora para decirle pero pierce que que hace me la voy a saludar a tu gata hola cómo te llamas te llamabas fiona no y esta fiona como madre mía mira carita a ver si te deja tocarla fiona está como madre de dios entre los novios de la de la ila y ahora los novios de la sied de la nora socorro me voy 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 al baño no me moleste mocoso pero como que no has dicho nada a tus padres no bueno es más quieres que les diga los llamo ya los llamo ya y les digo que que yo me lo voy a llamar a mi madre que yo me quedo aquí mira su prilla y justin del gato me muda con mi novia mamá y papá claro los padres flipando porque eso no es normal en pierce como pero si tú estabas estudiando que me estás contando y este verso no quita nada yo si seguiré estudiando sabes primero saludo a la gata que ahora sí hola bueno la gata dice bueno pobre muchacho está embrujado por culpa de esta que es una vamos ay dios mío no era ven limpia esto ay dios mí pero como como bueno su prilla aquí pero qué estás diciendo y este mamá a mí no me grites yo tengo una edad ya y quiero vivir con nora quiero vivir nuestro amor para siempre así que déjame en paz ya estoy mudado mira estoy tan mudado que ya voy por la casa así vestido vamos y ahora como me voy a dar una ducha bueno esto está roto pero no importa yo lo arreglo con magia porque ese hechizo sí que me lo sé bueno no la reparó la la ducha de abajo y igual se quedó en esta así que genial pues hija quédate ahí que tienes en la cabeza a debe ser alguna cosa que se pone ya para el pelo que pierce ha mudado aquí el solo nadie lo invitado bueno hola qué hacemos bueno serán efectos de la posición no como ya bueno poco a poco a ver que muy bien con pierce pero bueno que ya le salió creo que comprometerse con él hace unos capítulos me parece bueno madre mía en fin vamos a ver a toby a ver como anda el muchacho bueno estamos aquí con estos dos todavía acaba de llegar sería de alguna de sus lecturas estas de de futuro y cosas del más allá a ver mira saludan a ver al amor está hola ay dios mío bueno como que va mejor la cosa no bueno eso peso piensa todo y pero anabel está tensa como siempre está tensa porque hay bichos vale pero dile toby qué pasa podemos hablar un momentito y este hay que le sale pedirle disculpas ostras bueno pero ese tenemos que hablar a toby no no es como decir que qué pasa mira dile que bueno que tú querías disculparte por lo de la otra vez la pelea que tuviste con él que bueno que eso hizo que te fueras tantos días de casa este pero estaban mis padres bueno mi madre y mi padrastro digo que alguien no quiere admitir que le cae bien estefano y está no a ver si bueno estaban pero que yo sé que no es por eso solo por lo que te fuiste tantos días vale pero que sé que me excedí un poco y eso de llamarte tonto tantas veces y no es algo que yo considere que lo seas y perdóname y este bueno anabel ya está yo ya ya yo me había olvidado de eso mentira esas palabras estaban allí en tu corazón y tu cerebro dios mío diles que mira toby yo últimamente estoy tengo mucha presión y pues tú sabes cómo son mis padres y reaccione mal pero la cosa más allá de eso lo que quería hablarte es que estoy muy decepcionada últimamente y este sí te veis te veo que estás muy tensa todos los días y está ya es que no no me va bien en la investigación sabe para encontrar la cura del vampirismo básicamente es que no no logro encontrar nada todo falla todo me sale mal y la verdad todavía es que creo que tanto tú como mis padres tenían cierta razón en el día que discutimos y algo que yo creo que siempre me has dicho tú es que tengo que aceptarme a mí misma como soy y este sí es que tú no te has dado cuenta de que eres maravillosa y está ahí y bueno y gracias pero todo vito 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 vista como porque estás triste hijo bueno no sé yo que ya no tienes la maldición esa menos mal ya puedes dormir ají creo que todo sospecha por dónde va la cosa va a insultar la no no control tobías deja que la muchacha hable tú dile mira toby es que es eso yo creo que para poder el a ver el único camino que veo yo para poder entender y entenderme a mí misma y poder encontrar y comprender el lugar que tengo yo como como una vampira moderna en este mundo pues no está aquí en san mishuno o sea he estado pensando que que tengo que conocer más cosas a otros vampiros porque mi referencia principal pues son mis padres y bueno los vampiros de forgotten hollow que son tan varios pintos que bueno que no es fácil y y bueno ya que mi trabajo pues no no está saliendo nada bien mi investigación de la cura del vampirismo mi trabajo diario como bueno como científica pues me gusta pero tampoco me mata de amor yo quiero quiero buscar otros horizontes sabe y bueno todo y le va a decir pues 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 claro donde donde tú quieras ir pero con pero a ver que que dices que te vas a ir no entiendo pero donde tú quieras ir yo yo me voy o sea si es eso lo que te pone a te preocupa y está no no todo y no es eso a ver yo me encantaría de verdad que que vinieras conmigo sinceramente pero es que no no puedo no puedo pedirte eso este que como es que a ver creo que lo mejor para mí es que yo me vaya sola y mi plan lo que he estado pensando es ir a otros lugares del mundo y conocer un poco más las tradiciones vampíricas de otras partes creo que y bueno también a otros vampiros porque tal vez conociendo más y de otras de otras áreas pues pueda yo algo me me permita encontrar esa cura al vampirismo porque tal vez estoy muy ciega al solo verlo aquí eso eso cree ella yo sé que existe una cura al vampirismo en el juego vale pero que no sea tan fácil vamos y bueno a la vez lo que quiere hacer es viajar por el resto de los juegos de los sims para mí en los sims es como si fuera un planeta y están los sims 1 2 3 y 4 y cada uno es un continente así que bueno pues anabel por eso de laela y estefano están en los sims 2 que es otro continente pues eso anabel se va a ir a otros otras tierras a ver otros vampiros y dile pues que que igual tú piensas que qué es eso que tienes que hacerlo sola te da mucha pena porque tú a él lo quieres muchísimo lo has querido mucho toda la vida que hemos sido amigos desde siempre y que las cosas han vamos a romper con todas las cosas pues han evolucionado y ahora estamos juntos pero que tú crees que no está haciendo lo suficientemente buena con él es decir que no estás dando lo que deberías dar una relación porque te sientes muy agobiada y que no es justo para para él verdad hay pobre todo y míralo mi pobre niño como se me fue que me es que me no bueno bueno y está también mírala ay dios mío tú pues sí dile todo y yo creo que es mejor eso que estemos que estemos separados de verdad dios mío bueno 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 y nos salen sentimientos así incluso a ver que nos salen furiosos bueno bueno todavía es tú sí tú enfúrecete enfúrecete como eres tú dile que cómo es posible que para es para estas cosas es para lo que está una pareja para apoyarse que cómo es eso que me que buscar tu lugar en el mundo que que me estás contando tú que a ver que para que estoy yo que que se está pero a ver que te estoy diciendo que este no no quiero escuchar nada de verdad o sea basta tú dile mira mira nabel es que no yo no te entiendo yo no te entiendo tienes todo para ser feliz y no quieres y está pero que la felicidad no es lo que para mí no es lo que tú consideras felicidad es que de verdad todavía vamos fatal fatal la cosa bueno es que este pobre es como que me está dejando a nabel o sea que es que la amailadora es como una barbaridad bueno mándalo a mira yo quería hacerlo más lo mejor lo más tranquila posible pero tú es que eres imposible todavía es imposible me voy que se ha alargado ay dios mío ay dios mío que está la toña por ahí toña dónde estás es que sale que va a hablar con ella pero no la veo y mira la hay que se va a pelear con ella pero porque te vas a pelear con la toña bueno a ver yo creo que es que ya salió justo cuando se fue a nabel para decirles que te lo he dicho que esa chica no no parecía buena para ti todavía si este mira a mí no me estés atormentando que es que te mira te vuelvo a matar pero bueno por nada y le ha ganado la toña mírala le ha ganado ay dios mío bueno a ver dile a ver todavía pero bueno y este mira es que me tiene me tienes harto siempre vienes a restregarme cosas en la cara es que mira de verdad justo cuando estoy tan mal y está yo no vine a restregarte nada yo solo vine a recordarte esas cosas es que uno tiene que elegir muy bien con quién decide tener una relación y tú pues es que vamos se veía kilómetros que has elegido más pero bueno qué cara pero bueno antonia de verdad o sea es que qué es esto de de me siento fatal mira cómo estoy esto lo que haces es empeorar y está no 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 yo lo que te estoy dando es una dosis de realidad ahora a ver si me empiezas a centrarte un poco en lo que me prometiste porque tienes una deuda conmigo desde hace años porque si no fuera por mí todavía te estarías preguntando dónde estaba tu pobre papi y este que debí seguirlo me lo preguntando madre de dios que por culpa de eso me cae la maldición esa que no duermo así que dile mira antonia sinceramente ahora no que no es el momento chica o sea además mira dejé la ropa aquí ay dios de verdad pero antonia claro ella lo que le va a decir es mira estas cosas lo que te dan es son un combustible para que tú salgas adelante y realmente te enfocas en lo que tienes que hacer todavía es porque tú lo que haces es llorar por las esquinas porque esa chica no te hacía caso y preguntarte qué hacer con tu vida mientras le mientes a la gente por teléfono y estoy yo no le miento yo uso mis poderes psíquicos y está ahí por favor que lo exageras todo que es verdad el luces verdad usa sus poderes para decirle a sus clientes sobre lo del más allá tal y cual pero también se inventa sus cosas además mira esta casa como la tiene no hace nada no tienen un toque de nada has puesto hay unas fotos puesto aquí es que parece que tú vives por vivir bueno eso y eso viene de un fantasma que es duro esto es duro y bueno en cierta manera yo creo que antonia tiene razón porque todo vivo está muy perdido en la vida y ahora sin anabel no sé yo no sé yo dónde va a parar en fin lo vamos a dejar por aquí con el pobre toby pobrecito me da pena me da mucha pena anabel de verdad que no no haya encontrado aquí lo que ella quería pero bueno la vida es como en fin lo dejamos por aquí como siempre gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro episodio de la maldición de los Blaircraft adiós